Hola, las buenas tardes para todos. Esta es la señal informativa de Telecristal, dándole la bienvenida a una nueva emisión de su revista en primer plano en el jueves 14 de junio de 2018. Conozca nuestra portada de hoy. Conmemoran holguineros efeméride del 14 de junio, natalicio del titán de bronce y del guerrillero heroico en su 90 aniversario. Mantienen vigilancia hidrometeorológica en la provincia ante la posibilidad de intensas lluvias. Lo que usted opina, adelantos en primer plano. Y claro, ya está listo el periodista Luis Enrique Díaz con sus adelantos de este día de la semana. Buenas tardes, Luis. Sí, buenas tardes para ti, buenas tardes para ustedes. Hoy comentaré una vez más sobre las aguas albañales que no dejan de correr en la calle segunda del reparto Lenin aquí en la ciudad de Holguín. Daré acuse de recibo a otras inquietudes de nuestros televidentes y cerraré con una pincelada de una de las más hermosas y transitadas avenidas de la ciudad. Pero el Estado que va cogiendo ya sus viales, para decirlo en buen cubano, puede provocar un accidente. Ahorita nos vemos aquí en primer plano. Te doy las gracias entonces por acompañarnos. A usted también, quédese con nosotros. Todo está listo. Este es un programa para verlo de cerca. Con el decursar de cada sexto mes del año, los cubanos evocamos una fecha significativa, el 14 de junio. Quiso la historia este día hacer coincidir el natalicio de dos grandes hombres, Antonio Maceo Grajales y Ernesto Guevara de la Serna. Hoy rendimos merecido tributo de recordación a quienes siguen inspirando los más entrañables sueños de la patria. Aunque llegaron al mundo en siglos diferentes, las coincidencias históricas quisieron que se unieran en este día a la impronta de dos grandes hombres. Hoy, 14 de junio, los jóvenes solguineros rindieron homenaje a Antonio Maceo Grajales y Ernesto Guevara de la Serna, emblemáticas figuras de Cuba y del mundo en sus aniversarios de natalicio. El acto de conmemoración fue presidido por Luis Antonio Torres Iribar, primer secretario del partido en el territorio, y Julio César Estupiñán Rodríguez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular. En el homenaje, pioneros del seminternado Dalky Sánchez Pupo recibieron el cambio de atributo e hicieron el juramento de los pioneros José Martí. De igual manera, las máximas autoridades de la provincia entregaron estudiantes destacados de la enseñanza media el carné que los acredita como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas. 83 años separan sus nacimientos, pero muchos son los puntos en contacto entre estos dos hombres. Por su talento y rebeldía, Antonio Maceo Grajales y Ernesto Guevara de la Serna se igualan en el tiempo y cuentan con un pueblo que sigue su ejemplo hasta el futuro. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya conectados vía Internet para conocer algunos detalles de los que están publicando los portales digitales cubanos en la red de redes. Nuestro primer momento es en el sitio web de Prensa Latina. La Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño sesiona hoy en la capital cubana para debatir acerca de la integración de la ciencia, la tecnología y la innovación en el área geográfica. Según una nota de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, dentro del tema central, los diputados del Parlatino harán énfasis en las investigaciones biotecnológicas en materia de salud. Nos vamos al portal de la televisión holguinera. Desde el 2015, el Centro Nacional de Vialidad, con las perspectivas direcciones de ambos territorios orientales, empezó las inversiones en la carretera Moa-Baracoa con el objetivo de mejorar esa vía directa entre ambos municipios. La reparación de los más de 67 kilómetros que la componen fue encargada a la provincia de Holguín, aunque participan otras empresas constructoras, proyectistas y de servicios de Guantánamo. El recorrido continúa en el sitio del semanario ahora. El proyecto CaliBit, que significa calidad de vida, es una de esas maravillosas formas de trabajar la tierra y hacerla producir en bien del ser humano en el municipio de Vanes. CaliBit es un proyecto de desarrollo local que vincula al cuentapropismo, el campesinado y a todas las entidades estatales, el cual cuenta con importantes reconocimientos provinciales, nacionales y hasta de carácter internacional. Del panorama internacional, Radio Habana Cuba afirma que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría una resolución que repudia la represión del ejército israelí contra los palestinos en la franja de Gaza. Con 120 votos a favor, 8 en contra y 45 extensiones, fue aprobada la resolución durante una reunión de urgencia convocada por Argelia y Turquía. Y esperemos que el gobierno israelí cumpla con lo que se acordó en esta reunión. Radio Juvenil destaca la calidad y el elevado rigor metodológico que avalan los resultados de los trabajos investigativos presentados en la Jornada Científica Municipal de Enfermería en el municipio de CaliBit. Experimentadas profesionales de esa rama de las ciencias médicas como la máster Isabel Mora del área de salud de Mir hacen de su presentación la ideal clase enfocada en la excelencia de la profesión. Y finalizamos como siempre con una pincelada, esta que nos trae la revista Bohemia. El escalador urbano Alain Robert, más conocido como el Spiderman francés, escaló los 185 metros de un rascacielos en el distrito de negocios a las afueras de París. Le tomó 55 minutos subir por la parte exterior del rascacielos. Robert ha escalado más de 70 rascacielos que incluyen el Empire en Stain de Nueva York y la Torre Willys de Chicago en Estados Unidos y las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Agregar que no utiliza ningún artefacto para protegerse a la hora de escalar cada uno de estos rascacielos. ¿Qué sería bueno? Bueno, invitarlo acá para que escale el 18 plantas y así los ordineros lo podríamos presenciar. Así vimos las noticias en línea. Gracias. Muy buenas tardes. Las gracias y las buenas tardes también para ti. La coincidencia histórica perpetuó el nacimiento de Antonio Maceo y Ernesto Guevara, dos hombres que ofrendaron sus vidas para lograr el ideal de justicia de millones de personas en el planeta. De soldado bravo y tenaz, calificó José Martí al héroe de Baraguá. La hondura de su pensamiento antianexionista y latinoamericano continúa de referencia para cronistas y hombres de bien. Cuando algunos se dejaban abatir por el desaliento en el difícil decenio de 1880, él mantenía el optimismo. El triunfo de nuestra causa lo siento en mi propio ser inveterado en la sangre. Si desconfiara, moriría en el acto mismo que abrigara esas dudas. Y en enero de 1896, escribía a su amigo Benito Machado. Me siento cada vez más animado y dispuesto a resistir contra la naturaleza y los que se oponen a la realización de nuestros fines políticos. Venceré. Pero es que ustedes no conocen las bases del convenio, don Sanjón. Precisamente. Porque las conocemos. Es que no estamos de acuerdo con ellas. Acabe usted de darme las bases, hombre. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Tales afirmaciones conforman el retrato de Antonio Maceo. Su forma de hablar era pausada, su voz grave y sonora y la palabra al decir de Martí como la de la energía constante y de una elegancia artística que le viene de su esmerado ajuste con la idea cauta y sobria. Entonces la historia tiene sus coincidencias. Quiso que un 14 de junio vieran la luz en épocas y suelos diferentes dos hombres legendarios e imprescindibles, Antonio Maceo y Ernesto Guevara. Más allá de las partidas de nacimiento, ha querido también la historia que el titán de bronce y el guerrillero heroico se conviertan en paradigmas. Hoy, perpetuados en millones de seres que no escatiman sus vidas para lograr ideales. Desde Holguín, Bernardo Cabrera y Beatriz Galván, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, hoy estaremos hablando en los deportes sobre el abanderamiento del equipo de softball de la prensa de Holguín con vistas a su zonal oriental del próximo o de la próxima implementación del proyecto judo en las escuelas y por supuesto del evento más esperado del deporte a nivel mundial, la Copa de Fútbol que ya inició en Rusia. Más adelante, en los deportes. Buenas tardes, ayer sobre todo desde la tarde y hasta casi principios de la noche, pues una bastante actividad eléctrica fuerte y en zonas aledañas acá del municipio de Holguín, pues también podemos catalogar la de tormenta local severa, pues hubo fuertes vientos y también algunos daños sobre todo en tendido eléctrico y en el arbolado. Vamos a estar viendo esta imagen, acá estamos observando cómo se desarrolló casi toda esta nubosidad en la zona del centro, se movió hacia lo que fue el municipio de Holguín y salió por las inmediaciones de la costa, es decir, hacia las localidades de Jibar y Velasco. Los mayores acumulados de lluvia y toda la actividad eléctrica se centró en casi el municipio de Holguín, 15 milímetros en la ciudad y 15 también registrados hacia la estación meteorológica de El Pedagógico. Puedo decirle que también en la zona de recursos hidráulicos el mayor acumulado 31,4. Esto, el radar nuestro, pues observó topes de la nube, es decir, altura de las nubes entre 15 y 16 kilómetros. Bastante fuerte esta actividad eléctrica dada la inestabilidad y el alto contenido de humedad asociado a esta hora. Por lo tanto, se mantiene para hoy la débil influencia de las altas presiones. Estaremos pronosticando una tarde que estará parcialmente anulada, anulada en ocasiones, sobre todo ya por calentamiento y actividad convectiva, desde los municipios de Holguín hacia el sur y un poco más hacia el este, donde se centrará toda esta actividad de chubascos, lluvias y también aisladas tormentas eléctricas. Estas pueden extenderse hasta la parte, o sea, es decir, hasta la parte de la noche. Las temperaturas calurosas esta tarde, máximas 32, 33 en zona interior, en la zona de montaña 29 y en el resto 30. En la noche, temperatura entre 25, 28 y 27. Y hoy continúan los vientos variables débiles y brisas coteras hasta 20 kilómetros por hora. Se mantendrá el poco oleaje y al alerjarse la costa oleaje con peligro para embarcaciones más pequeñas. Hasta aquí nuestra información. Tengan todos muy buenas tardes. Mis amigos, Holguín experimenta una situación favorable en sus embalses y otras fuentes superficiales de agua. Sin embargo, ante la excesiva humedad y saturación del suelo, autoridades de la provincia mantienen una estricta vigilancia hidrometeorológica al tiempo que se intensifica la preparación para enfrentar los posibles efectos de intensas lluvias. El clima sitúa a Holguín al otro extremo de la realidad que vivió varios meses atrás cuando la escasez de agua hacía estragos en gran parte de la provincia. Las últimas precipitaciones han propiciado la paulatina recuperación de sus fuentes hídricas con niveles de llenado atípicos para esta época del año. La provincia ha iniciado el periodo húmedo con sus embalses al 90% de llenado, 13 de ellos por encima del 90%, 11 de estos al 100%, 10 se encuentran vertiendo. Al mismo tiempo, podemos decir que los sectores hidrogeológicos que atendemos, tenemos 13 en estado normal y solo nos quedan dos en estado desfavorable y dos en estado crítico. Ambas cuestiones expresan el nivel de saturación que tenemos en los suelos y la limitada capacidad que nos queda disponible en los embalses. Un manto freático más que saturado y cuerpos de agua como este al límite de su capacidad incrementan los riesgos de inundaciones por escurrimiento ante las posibles lluvias que se pronostican para los próximos meses. Las imágenes de sorpresivas inundaciones en las localidades de Cacocún y Jibara durante el pasado año demostraron lo impredecible de las lluvias torrenciales, sobre todo si no están asociadas a un huracán o los desbordamientos ocurren muy lejos en comunidades aguas abajo. En el presente se toman medidas con antelación para enfrentar cualquier fenómeno meteorológico extremo si llegara a ocurrir. A partir del conocimiento de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo que se encuentran elaborados en el territorio de la provincia y en cada uno de los municipios. Estudios que nos permiten tener un conocimiento de cuál es la población más vulnerable a estos fenómenos, ya sea la que se encuentra, que reside agua bajo el embalse, la que vive en márgenes de río, la que está expuesta a inundaciones porque conviven en zonas bajas y que puedan quedar aisladas. Es importante explicar que uno de los objetivos con los que se construyeron estas obras es la de evitar inundaciones. Con el fin de lograr este propósito nos encontramos a ir aplicando un grupo de medidas como es el caso de la prevención hidrológica que se le aplica a la presa Amoa, el tema del seguimiento a las obras que se encuentran vertiendo que nos permita detectar cualquier anormalidad que ocurra en el funcionamiento de las mismas y adoptar las medidas oportunamente. La comunicación que mantenemos con las provincias vecinas para mantenernos actualizados de la situación que presentan, las obras que ellos administran y el comportamiento que tiene la lluvia en cada uno de estos territorios. Los frecuentes aguaceros anuncian una temporada ciclónica demasiado húmeda. Los orguineros permanecen alertas ante las inclemencias del tiempo y el poder de las aguas. Desde Holguín Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La figura de Ernesto Guevara constituye uno de los íconos de la historia, sobre todo por su solidaridad y humanismo. El Che es motivo de inspiración para hombres y mujeres de este mundo, tal como lo refrenda en un reporte especial el periodista Abiel Bermúdez. Cuando pienso en el Che, la primera palabra que viene a mi mente es inspiración. Me ha sucedido así desde pequeño cuando me parecía demasiado jurar ser como él en cada saludo pioneril o cuando leía su carta de despedida a los hijos que no vio crecer por andar esparciendo justicia por el mundo. ¿Qué tiene el Che que enamoró al pueblo de Cuba de tal manera que millones lloraron su muerte el día en que Fidel la anunció? ¿Por qué lo creemos incluso más cubano que argentino? ¿De qué manera se nos metió tan adentro para nunca más dejarlo ir? Quizás eso tenga que ver con que el Che compartía los sudores de los obreros en las fábricas que visitaba o cuando alertaba a los jóvenes sobre el peligro de la ignorancia parecía conocerlos hasta el fondo del alma. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele que no me entra la lectura que se me cansa que no hay espejuego que tengo mucha guardia que los niños no me dejan dormir todas esas cosas todas esas cosas que andan por ahí sueltas hay que estudiar de todas todas a ese mismo Che lo hemos visto inspirar las cruzadas más disímiles contra los padecimientos del tercer mundo y andar trepado sobre el lomo de un tap tap en Haití o incluso en el esqueleto metálico de una motocicleta de tu querida de tu querida presencia comandante Che Guevara todavía conservo las palabras del argentino Pablo García cuando años atrás llegó a Holguín en su ruta ciclística por el mundo y se detuvo ante el monumento al Che en su opinión uno de los hombres más grandes que ha dado la historia de la humanidad ha marcado historia en el subcontinente digamos en la parte latinoamericana y ha sido un referente para que cada una de las naciones encuentre nuestra identidad y la hermandad en el pueblo latino de ese Che conocimos su lado humorístico al leer un poema no se preocupen porque no es de mi propia inspiración como dicen con él entendimos además lo que es la fuerza del ejemplo y el significado de la palabra solidaridad y aprendimos que en el imperialismo no se puede confiar ni un tantico así nada ese es el Che que ha sobrevivido en el tiempo como un santo para los que visitan la higuera donde murió y como inspiración constante para todo el que llega a conocerlo quizás porque en él va todo lo que de bueno valeroso y humano cabe en el destino de un hombre desde Holguín Abdiel Bermúdez Bermúdez Sistema Informativo de la Televisión Cubana inmediatamente continuamos nuestro encuentro este día de la semana y lo hacemos con la actualidad deportiva nuevamente la bienvenida para Roberto Carlos Rodríguez muchas gracias Maite buenas tardes para ti buenas tardes amigos el equipo de softball de la prensa de Holguín que participará del 21 al 23 de este mes en su zonal nacional quedó banderado este jueves en el Museo Provincial La Pelique Mala Periquera más detalles en el siguiente reporte en la mañana en la mañana en la mañana de este jueves fue abanderado el equipo el guinero softball de la prensa que intervendrá próximamente en el clasificatorio nacional de la LIT que brinda dos cupos para el campeonato nacional la preparación la preparación del equipo ha marchado muy bien este equipo viene preparándose desde unas semanas hacia acá y ahora mismo estamos inmersos dentro de una copa por invitación una copa de las peñas deportivas en el combinado Jesús Friu Leiva organizada por la copa por la peña Simón Bolívar esta copa nos ha servido muy bien ya te decía como preparación porque es un preámbulo al torneo la profija se antoja sumamente reñida para la calidad de sus contendientes principales rivales son los de siempre de esta zona Granma y la astuna Granma regresa después de dos años de ausencia Granma fue tres veces campeón nacional viene con hambre con ansias de regresar a la final y la astuna ya es el actual subcampeón nacional o sea que ofensivamente hablando por ejemplo la astuna es el equipo muy fuerte muy fuerte pero tenemos que batirnos con estos dos equipos sin por supuesto sin obviar a Santiago Cueva y a Guantánamo que aunque en el papel no son tan favoritos como el resto siempre siempre hay que jugar y ganar se gana en el terreno Hoy la ofensiva se muestra como la indicadora a destacar dentro de este combinado nororiental La fortaleza de este equipo es la misma de hace 2013 hacia acá que nos ha permitido llegar siempre estar entre los cuatro grandes es la ofensiva este equipo batea mucho es un equipo joven y tiene muy buena defensa y quizás el menos fuerte podía ser el picheo pero en los últimos años ha mejorado creo que el secreto de este tipo de softball de este equipo de este tipo de competencia es conjugar los tres factores Cuando todo está listo para iniciar las hostilidades el elenco de Holguín se muestra como favorito pre-competencia lo cual se debe a la calidad de cada uno de sus exponentes Desde Holguín Orestes Rodríguez José Eduardo Borrego para el sistema informativo de la televisión cubana La selección de Holguín informa que la propuesta comenzó hoy en Rusia la copa del mundo 2018 ferial de Holguín donde desde esta mañana sesiona la asamblea provincial de la asociación hermano Saiz previa al tercer congreso un proceso que comenzó el pasado mes de marzo con las reuniones de base de las diferentes secciones y que se extenderá hasta el mes de octubre donde tendrá su punto culminante los días 16, 17 y 18 de este mes en La Habana que se estará realizando el tercer congreso nacional de la asociación hermano Saiz es este un espacio primordial para que los jóvenes creadores expresen sus inquietudes y sus preocupaciones y precisamente para dialogar para intercambiar se encuentran aquí las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio está también presente Abel Acosta viceministro de cultura la presidencia provincial y nacional de la HES Lilian González y Rubiel García además de directivos de cultura de nuestra provincia y de las instituciones culturales del territorio Sí, saludos reiterados para ustedes y quiero iniciar la sección de hoy con esta inquietud que me hicieron llegar los vecinos de la calle segunda entre 25 y 27 del edificio 12 en el reparto Lenin de la ciudad de Holguín y nuestro director Salvador Echavarría está rodando estas imágenes que no son nada nueva en nuestro espacio esto es un problema que existe allí un viejo problema como siempre digo yo en nuestro espacio que existe en esta zona ahí con las aguas albañales mira ahí hay una cisterna de agua ya lo señalan ahí con la situación que hay con unos vertimientos de agua ahí hay tres drenajes de aguas albañales que se tupen y eso se convierte en un mar de aguas albañales yo hace unos meses atrás abordé ese tema no es que no vayan los compañeros de saneamiento porque van allí de estupe limpia pero vuelve otra vez el problema con la lluvia de ayer dicen que hoy eso está como dice como dice este en el humorístico Apululo como dice está Apululo el agua albañal allí y verdaderamente eso atenta contra la higiene ambiental la higiene de todos los que viven en este lugar y como vuelvo y repito y es una redundancia pero lo tengo que decir así es un viejo problema que ya necesita ya los vecinos de ahí dicen que reclama una solución definitiva a este problema que sigue afectando allí a la comunidad por lo tanto es un llamado ya a autoridades que tengan que ver con esto para que se haga la inversión que tenga que hacerse allí porque verdaderamente es insoportable lo que sucede en esto de la calle segunda del reparto Lenin de nuestra ciudad de Holguín desde Moa me escribe por el correo electrónico Germán Gómez Fuentes del edificio 9 en el reparto Caribel él me habla aquí de las indisciplinas sociales que existen allí donde bueno ya las aceras los parques se han convertido prácticamente en lugares donde transitan moto, bici, taxi auto de todo dice que allí incluso los pasos de escalera de los edificios lo han convertido en talleres y nadie hace nada por solucionar este problema dice que los parques de los niños ya son hasta para parqueo de algunos autos y no se resuelve esta situación que existe allí en la ciudad de Moa como todos conocemos esta ciudad la ciudad del níquel de Cuba yo espero que las autoridades de allí tomen carta en el asunto y resuelvan esta situación aunque es un problema social Lino Verdecia Calunga edificio 29 reparto Lenin me habla de la situación que hay en el punto de agua ahí de ese reparto donde la cuentapropista Xiomara González Cruz le dijeron que había que cerrar ese punto que existe allí cerca de la farmacia porque a causa de que cercano hay una existencia de que la indisciplina social de los que viven allí provocan un micro vertedero dice que bueno le comunicaron que hay que cerrar este punto de agua porque hay vectores allí que provocan esta situación como dice Lino bueno pregunta y será Xiomara la responsable de esto que sucede allí hay que cerrar el punto de agua que le sirve a la comunidad eso es como botar el sofá por la ventana yo pienso que la solución es quitar o ver qué está haciendo la comunidad allí por resolver este problema del punto este que se crea ese micro vertedero y que afecta este punto de agua para nada debe ser la solución quitar el punto de agua que tanto le resuelve a tantas personas incluso de la tercera edad que viven allí es un llamado que estamos haciendo aquí de lo que usted opina y ya quiero cerrar con estas imágenes que ustedes están viendo a continuación nada más y nada menos que nuestra hermosa muy transitada avenida de los libertadores de nuestra ciudad pero fíjense ustedes en estas imágenes ustedes verán un problema yo estuve conversando y esto que ustedes van a ver a continuación con un grupo de oficiales del tránsito que están allí ese bache que está allí en la esquina de la avenida de los libertadores donde empieza Ángel Guerra miren señores eso se ha convertido en un cráter allí según me decían los compañeros de tránsito eso puede provocar un lamentable accidente por la cantidad de tránsito que circula en horarios picos por ahí la gente por tal de evitar el tránsito más las bicicletas que están circulando por ahí que no deben de circular porque hay una ciclovía que no se respeta y nadie circula por ello que ese es otro problema que se está creando ahí en la avenida de los libertadores por lo tanto estamos llamando la atención a ver qué reparación se le da a esto y no solamente a este bache y ahí se están creando otros que pueden que están miren este mismo está al lado que están creando problemas en esa avenida como decía una de las más hermosas y más transitadas de nuestra ciudad es todo por hoy recuerde siempre que lo que usted opina lo atenderemos cada martes y jueves aquí en primer plano buenas tardes reiteradas también para ti las buenas tardes Luis y por supuesto para todos ustedes ya nos despedimos más informaciones hoy a las 6 y 15 en noticias al cierre buenas tardes a las más hermosas